Buenas tardes, bueno, me agradezco en primer lugar la invitación, ¿vale? A veces hablar un poco de la formación docente en las universidades no es un tema menor porque es algo de lo que nunca se habla. Ustedes saben que en las universidades, hablando de la reforma universitaria, siempre y en los primeros años de este siglo, y formateó la universidad por muchos años, fue una universidad más bien elitista, más bien pensando en la formación profesional, una universidad donde iban algunos privilegiados, no todos, la gente tenía derecho a ir a la universidad. Esto empieza a suceder un poco a partir de la llegada del periodismo, con la gratuidad de los estudios de grado, pero en una universidad que seguía pensándose de forma muy elitista. Obviamente que para jóvenes que traían estudios universitarios, estudios medios, escuelas, no cualquier escuela secundaria, sino con una formación relativamente, si bien academicista, o si bien enciclopedista, mejor dicho, pero de todas maneras tenía una formación para su momento amplia y esto no... y en profesiones mayormente profesionales, esto no era un impedimento tampoco tan grave. Cuando la universidad empieza a popularizarse, empiezan a llegar jóvenes y la universidad deja de ser, sobre todo a partir de la mitad, la segunda mitad de la década del 60, donde los hijos de los trabajadores empiezan a llegar y tenemos unos 10 años hasta el año 1975, donde el crecimiento y la inclusión en la Argentina fueron a pesar de golpes militares y etcétera, etcétera, fue creciendo, fueron los 10 años donde más creció la Argentina con un modelo de desarrollo industrial que venía llegando al peronismo. todos jóvenes de clase de hijos de trabajadores empiezan a llegar a la universidad y una universidad más popular empieza a tener, ya cuando uno deja de tener 10 alumnos que vienen del Colegio Nacional de Buenos Aires, a tener 100 alumnos que llegan de colegios de conurbano o de provincias donde esa formación estaba, donde empieza a ser un problema el tema de la formación. La verdad, los universitarios discutimos de todo, pero una de las pocas cosas que no discutimos es sobre la propia universidad. Eso es como que nos cuesta bastante más trabajo. No hay avances en la formación y es algo que no hemos tenido en la década del 90 con la llegada del neoliberalismo más moderno, esto es decirlo de alguna manera, y los programas fundamentalmente, dos programas que yo creo que son las naves insignias, hay uno que es la naves insignia del neoliberalismo de la Argentina, que es el programa de incentivos, empieza a tener peso en la formación de los universitarios y sobre todo de los docentes y en el hacer de los universitarios los temas que están más relacionados con la investigación y la docencia empieza a perder un poco ese papel que tenía, que si bien era, como lo decía hoy, más dirigido por el INSS y bueno, tenía las cosas que tenía, pero la docencia deja de tener un papel preponderante para empezar a tener mucho más fuerza lo que fue o lo que es la investigación. El programa de incentivos, la categorización, ustedes saben lo que son docentes universitarios que trabajan en la universidad, saben lo que significa a la hora de hacer un currículum y ponerlo en un concurso, tener una categoría 2 o 1 o 3 o 4 en el programa de incentivos y lo que eso implica. Y ahí se produce, como lo diría Eduardo Rinesi, que cuando le preguntan a un docente universitario dice que primero es investigador y después un poquito más abajo dice, bueno, también soy docente de la universidad, ¿no? Empieza a ser secundario. Nosotros asistimos en la primera década de este siglo a un enorme desarrollo de las universidades y a una serie de políticas que tendieron fuertemente a la inclusión de las universidades. La llegada de jóvenes, no solamente con la creación hoy, cuando la gobernadora Vidal dijo que para qué teníamos muchas universidades en el mundo urbano, jóvenes van a las universidades, es cierto que en esas universidades la gran mayoría de los estudiantes son jóvenes de primera generación, pero también esos jóvenes de primera generación vinieron a la UBA, vinieron a la Universidad de La Plata, fueron a la Universidad de Tucumán, fueron a Rosario, fueron a Córdoba, las grandes universidades. Todas las universidades tuvimos llegadas de jóvenes de menores reglas. Es así que se empieza a conformar algo o una idea muy fuerte que el año pasado en las grandes movilizaciones que hubo de universitarios las pudimos ver, que es que se empieza a tener una concepción muy fuerte de que la universidad es un derecho, todos tenemos derecho a la universidad. Ahora, eso que se empieza, se termina de consolidar en la década prácticamente de 2005 a 2015 con las grandes inversiones, el programa de las becas progresadas, la beca bicentenario, el plan de conectar igualdad, los comedores, las tutorías, que eran tan importantes porque también teníamos a los 6 jóvenes que venían de una educación media que había sido destruida en los años 90 y con una posibilidad de llegar y de poder superar los primeros estudios de universidad que era muy difícil. Creo que ahí nosotros en esa década, a pesar de todos los avances que tuvimos, tenemos una deuda que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la formación docente de las universidades, que era la que precisamente era indispensable para poder garantizar a estos jóvenes que venían con una formación deficiente, no porque sí, sino porque venían de escuelas que habían sufrido la década del 90, lo que había sido la destrucción de la escuela media, esta idea de la que un poco nos estaba planteando con Berti, que también estaba en la Argentina, esto de transformar la educación. Y ahí nosotros creo que tuvimos una, tenemos una deuda pendiente que es la discusión de la formación docente a la hora de pensar a la universidad como un derecho. Cuando ustedes miran la universidad y si quieren miren la Universidad de Buenos Aires, yo no soy de la Universidad de Buenos Aires pero cuando ustedes miran es como que hay dos universidades, una universidad como del primer mundo. Cuando uno sube a la Fundación Campomar, por ejemplo, o ve algunos doctorados que se hacen al mismo nivel que en cualquier país de Europa y cuando va a cualquier facultad y llega a una materia de primer año y ve que el docente tiene que encargarla con un montón de alumnos que incorre porque tiene una dedicación exclusiva, porque solamente tiene una dedicación simple y para poder mantenerse tiene que tener tres o cuatro materias. Cuando un docente de quinto año es categoría uno en incentivos, tiene educación exclusiva, da una materia con cinco alumnos y diez posgrados en los cuales la verdad, como dice Rinesi, es mucho más fácil discutir con los colegas que enfrentar a jóvenes que vienen con una deficiente educación media. Entonces ahí yo creo que nosotros tenemos una fuerte discusión, claramente esta discusión que la habíamos comenzado a dar ya en el año 2014 o 2015 y nosotros desde el Conado habíamos elaborado una propuesta que se llamaba, que tendía al fortalecimiento de la docencia de los primeros años, nuevamente a recuperar esa docencia. Yo me acuerdo, eso fue bastante grande, eso me acuerdo cuando entré a la facultad, mi docente, yo soy de la plata de ciencias naturales, que algo así como exacta de acá, al mismo nivel de científico. Casi todos somos con y ser eso, ¿no? Cuando yo entraba en primer año, los docentes reconocidos en su disciplina, muchos de ellos estaban en primer año. Hoy, en esa carrera, los docentes de primer año son los que le rechazaron el ingreso a con y ser, por ejemplo, ¿no? O si hay un joven que tiene promedio 8, 9 o 10, va y elige a estos docentes que son de los últimos años, que tienen recursos, que tienen los convenios con los Estados Unidos o con Europa o con otros países centrales, y el joven que tiene promedio 6, que no lo quiere nadie porque en total no se han llegado a ningún lado, no va a sacar una beca, termina pidiendo que le dirija la tesis un docente del primer año que no tiene tiempo de investigar porque tiene que corregir 850 parciales, porque tiene que dar 4 materias distintas, porque en fin, y ahí se va conformando esta universidad sesgada en dos, en donde si bien esto, claramente con este gobierno en el que estamos ahora, estas cuestiones se han ido profundizando. Esta es una de las disputas que tenemos hoy, que a veces quedan oscurecidas frente a la disputa por el presupuesto, frente a las discusiones de las paritarias salariales de docentes y no docentes, frente a la pérdida de las becas a la edad de llegar, de jóvenes que día a día van perdiendo la universidad, pero este probablemente sea uno de los temas centrales que nosotros inevitablemente tengamos que volver a discutir en cualquier caso y en cualquier situación. porque la verdad, la Argentina tiene uno de los sistemas, como Uruguay, lo decía Converte, donde la educación universitaria sigue siendo casi un milagro, sin restricciones para el ingreso, gratuita, laica, pública, en fin, lo que nosotros conocemos, a diferencia del resto de los países de América Latina. Ustedes piensan que, por ejemplo, en Brasil, durante el gobierno Lula, se crearon 30 universidades federales, 30 universidades públicas federales. La educación al inicio de la creación, antes de la creación, era del 80% en las universidades privadas y el 20% en la pública. Después de la creación y al final el gobierno Lula y ya en el gobierno de Dilma, la ecuación seguía siendo exactamente lo mismo. En la Argentina nosotros tenemos una relación inversa y en los primeros 10 años del siglo, el único país de América Latina donde la educación pública creció, la matrícula en la educación pública y el porcentaje en ese momento fue la Argentina. Si tuvimos una política que en grandes rasgos fue correcta a la hora de garantizar el derecho a la educación y hacerlo más fuerte, claramente a la educación superior. Y no digo el derecho a la universidad porque el derecho a la universidad es un concepto mucho más amplio que tiene que ver no solamente con los que estudian en la universidad, sino con el conjunto de la población. pero tiene que ver con esto en el sentido de que si nosotros no podemos garantizar esa discusión, si no podemos garantizar esa discusión y esa transformación de la universidad en el sentido de garantizar una formación docente que sostenga no solamente la posibilidad de los jóvenes de mantenerse en la universidad y de poder atravesar esos primeros explotos que todos hemos sido universitarios y sabemos que significan en primero, segundo o tercer año. Si no podemos garantizar eso, no podemos garantizar el derecho a la educación. Está fuertemente ligado con eso. Para nosotros sindicatos esto también implica un desafío gremial porque estos docentes que están en los primeros años, que tienen 5 materias y 5 cargos, a diferencia de los que tienen un cargo completo, una dedicación exclusiva, es decir, 40 horas y dan una sola materia, implica lo que también en el país es una gran diferenciación dentro del trabajo. No estamos haciendo lo mismo para cobrar lo mismo. Hay algunos que tienen muchísimos más esfuerzos, hay algunos que tienen muchísimas menos perspectivas en la posibilidad de avanzar en sus carreras frente a otros. Esto es una discusión que yo creo que está... Cuando hablamos de la formación docente, la verdad que tenemos que empezar a pensarla prácticamente desde cero. Yo sé que hay lugares que se han hecho en la facultad de filosofía o en la humanidad de la Universidad de La Plata u otras, pero la verdad que es un camino que todavía no hemos comenzado a recorrer. Si no comenzamos a recorrer ese camino, no podremos estar hablando seriamente de algo que... de esto que decía al principio, de lo que es el derecho a estudiar en la universidad. Porque no va a haber presupuestos, porque no va a haber programas, no va a haber becas que ayuden a los jóvenes a pasar esos primeros años. Esto que decíamos al principio de que muchísimos jóvenes llegaron a la universidad, de que la universidad fue para todos, en algún sentido los docentes, los propios universitarios, no tuvimos o no asumimos totalmente la responsabilidad de transformar hacia el interior de la universidad estas cuestiones. Quizás esto hoy, a tres años de la alianza cambiemos en el gobierno, con el desajuste presupuestario, con el caos que han introducido en todo el país y en las universidades, lo que tenemos parece algo muchísimo muy lejano. Pero siempre es en estos momentos donde nosotros realmente en el contexto de esto podemos empezar esta discusión y que cuando nosotros logremos finalmente terminar con estas pesadillas de este gobierno y retomemos un camino de crecimiento, de inclusión, de democracia, estas discusiones tienen que estar presentes desde el primer día. No es posible reconstruir la universidad si no tenemos en claro lo que es, en primer lugar, el derecho a la universidad del conjunto de la sociedad, el derecho a estudiar de los jóvenes y el derecho al trabajo digno de sus docentes y no docentes. Bueno, con esto termino. Gracias. 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 Gracias.